¡Hola niños! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Os gustan los cuentos? ¡Sí! ¿Sí? ¿Queréis escuchar un cuento? ¡Sí! Bueno, las mamás de infantil hemos preparado una pequeña obra de teatro. ¡Toma! ¿Vale? ¿La queréis ver? ¡Sí! Pero solamente os vamos a pedir una cosita y es que estéis en silencio. ¿Vale? ¡Vale! ¿Sabéis qué obra es? ¡Sí! 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 ¡Muy bien, chicos! ¡Le damos un fuerte aplauso y empezamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¿Entiendes? ¡Ja! 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 Hace mucho, mucho tiempo, en un país muy, muy lejano, vivían en un hermoso castillo, un red de sus hijas, que se llamaba Blancanieves. Blancanieves era una jovencita encantadora, muy buena y muy bella. Le gustaba leer, dibujar, coger flores y jugar con los animalitos del bosque. Un día, su padre, el rey, volvía de un largo viaje en el que se había casado con una mujer que iba a ser la manastra de Blancanieves. Y... Mira, querida, todo esto es mi reino. ¡Es muy grande! ¡Aquí viviré bien! Ahora, te voy a presentar a Inha. ¡Blancanieves! ¡Blancanieves! ¡Ven, por favor! ¡Sí, padre! ¡Ahora mismo voy! Esta es Blancanieves. Blancanieves, esta es la mujer con la que me he casado. Será tu nueva madre. Hola, señora. Soy Blancanieves. ¡Ah! Muy bien. Chicas, si me disculpáis, me tengo que marchar. Un asunto requiere mi presencia. No te preocupes, padre. Señora, ¿me gustan mis flores? ¡Márchate! ¡No me molestes! La nueva reina era hermosa, pero muy normal. ¿Sabéis por qué? Porque era una bruja. Y tenía un espejo mágico al que siempre le preguntaba. Espejo, espejito mágico, ¿quién está más guapa de todas las mujeres? Tú, mi señora. Así fueron pasando los años y Blancanieves fue creciendo y se convirtió en una niña tan bella como la luz del sol. El rey un día tuvo que marcharse. Y la madrastra se quedó con Blancanieves. Mi querida hija, me tengo que marchar de viaje, pero te dejo buenas manos con mi esposa, tu madrastra. No te preocupes, padre. Estaré bien. La madrastra era una mujer malvada y muy, muy presumida, la cual tenía un espejo mágico para admirar su belleza. Un día que la madrastra estaba sola en el castillo, le volvió a preguntar a su espejo, ¡Espejo, espejito mágico! ¿Quién es la más guapa del reino? ¡Consesta! La más bella siempre has sido tú, pero ahora la más bella es Blancanieves. La madrastra se enfadó muchísimo, pues ella tenía que ser la más bella. Así que tenía que pensar qué hacer para seguir siéndolo. ¡No! ¡No puede ser! La más guapa del reino tengo que ser yo. Tengo que hacer algo con esa chiquita, con Blancanieves. Y la madrastra pensó y pensó y al fin algo se le ocurrió. ¡Cazador! ¡Cazador! ¡Ven enseguida! Sí, majestad. ¿En qué puedo serviros? Quiero que vayas al bosque, invites a Blancanieves a coger flores. Y cuando esté muy lejos de aquí, le des muerte con este puñal. Pero, majestad, si es la princesa. ¡No me importa! Aquí la demanda soy yo. ¿Qué? El cazador preocupado cogió el puñal y se fue a buscar a Blancanieves. ¿Blancanieves? ¿Blancanieves? ¿Quieres venir conmigo al bosque a coger flores? ¡Sí, vamos! Caminaron. Y cuando llegaron al bosque, Blancanieves empezó a coger flores. En un descuido, el cazador sacó el puñal que le había dado la reina para matar a Blancanieves y entonces... No, no puedo hacerlo. Eres tan buena. ¿Qué pasa? ¿Por qué me quieres matar? Me lo ha ordenado la reina. Vete, Blancanieves, escómbete en el bosque donde tu madrastra no pueda encontrarte. Y no vuelvas, no vuelvas nunca, nunca. Mientras el cazador se marchaba muy preocupado, Blancanieves salió corriendo por el bosque para esconderse. Blancanieves encontró una cabaña en el bosque y decidió quedarse en ella. ¡Una cabaña! Me quedaré aquí y así mi madrastra no me encontrará. Blancanieves llamó a la puerta y como no contestaba nadie, decidió entrar. Se encontró una mesita con siete sillitas, siete platitos con comida y siete vasitos. Aquí deben vivir unos niños, pues todo es muy pequeño. Tengo hambre. ¿Comeré de este comida? Blancanieves se sentó. Comió, bebió y después sintió mucho sueño. Entró al dormitorio y encontró siete pequeñas carritas y en ellas se durmió. Mientras tanto, en el bosque se oía e con 碧 ¿Quién está adentro? ¡Entremos y lo averiguaremos! Los enanitos entraron sigilosamente a la cabaña y... Alguien se ha sentado en mi silla y ha usado mi cuchara y se ha tomado toda mi sopa y ha comido de mi panecillo y ha bebido de mi copa y se ha comido mi fruta ¡Y está durmiendo en mi cama! Formaron tal escándalo que Blanca Nieves se despertó ¿Yo? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Es solo una niña ¡Y qué guapa eres! Sí, pero estaba gocina en mi cama ¿Quién eres? Es verdad, no me he presentado Soy Blanca Nieves Y vosotros ¿Quiénes sois? ¿Cómo os llamáis? Yo soy sabio Y yo dormilón Y yo soy bonachón Y yo soy mudito Mudito Yo soy macoso Y yo vergonzoso Y yo soy muñón Y has dormido en mi cama Blanca Nieves Le contaba a los enanitos Lo que le pasaba con su madrastra Y por qué estaba en la cabaña No os enfadéis conmigo Os lo explicaré Mi padre se ha casado con una mujer malvada Ella ha mandado al cazador para matarme He tenido que huir Y abrir esta cabaña tan bonita Los enanitos le dijeron ¡Quédate a vivir con nosotros! ¡Bien! Y así fue Que Blanca Nieves Decidió quedarse a vivir con los enanitos Todos los días Antes de que los enanitos Se fueran a trabajar a la mina Blanca Nieves Se despedía de ellos Uno a uno Ten cuidado querida La reina es muy astuta Y ojo con los extraños Estaré a salvo Hasta la noche Y no le abras la puerta a nadie Tranquilo Ten mucho cuidado Blanca Nieves No te preocupes No te preocupes Bonito Debes tener mucho cuidado ¡Jesús! Cuídate mucho Que si te pasa algo Yo Yo Te lo advierto Una vez que nadie Entre en casa No te preocupes No te preocupes Quédate mucho Y� Quédate vous La Cannebres se quedaba en casa y cuando terminaba de hacer las camitas y preparar la comida, se iba a jugar al bosque con los animalitos que eran sus amigos. ¡Lanzanieles! ¡Lanzanieles! ¿Sales a jugar un ratito contigo? ¡Sí, vamos! ¡Ya he terminado mis naceres! ¡El gorro humano! ¡Los tu padre está en los oros! ¡Tu madre pasará! ¡Que se caiga a una pular! ¡El gorro humano! ¡Los tu padre está en los oros! ¡Los tu madre pasará! ¡Que se caiga a una pular! Pero ocurrió que un día la reina le volvió a preguntar a su espejo mágico Es mi madre ¿Espejo espejuito mágico? ¿Quién es la más guapa de este reino? ¡Oh majestad! En verdad, vos sois de ella pero Blancanieves lo es aún más ¡No! ¡No puede ser! ¡Blancanieves está muerta! ¡No majestad! Blancanieves no está muerta vive en el bosque en la cabaña de los siete nanitos por eso ella sigue siendo la más bella me encargaré yo misma de Blancanieves voy a matar a esa chiquilla y la malvada reina pensó 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 ¿Qué podía hacer con esa chiquilla? y decidió envenenar una manzana y disfrazarse de viejecita aunque yo más bien diría de bruja y así poder engañar a Blancanieves mientras Blancanieves era muy feliz en el bosque en casa de los semanitos donde jugaba con los animalitos les contaba cuentos aunque lo que más le gustaba era jugar al corro con su amigo el conejito Blancanieves Blancanieves ¿sabes a jugar un ratito conmigo? ¡Sí, vamos! ¡Juguemos otra vez a Corro Manolo! ¡Eco, Romano! Los cubanes están los dos los cubanes van para allá despejando la ciudad ¡Eco, Romano! Los cubanes están los dos los cubanes van para allá despejando la ciudad ¡Eco, Romano! La malvada reina consiguió llegar a casa de los semanitos y llamó a la puerta Blancanieves no quiso abrir porque recordó lo que le habían dicho los semanitos pero la malvada bruja le dijo que se acercara a la ventana a ver su cesto de ricas manzanas hola guapa acércate a la ventana a ver mi cesto de ricas manzanas ¡Qué cansada estoy! ¡He caminado mucho! ¡Buenos días, señora! ¿Le ocurre algo? ¡Ah, estoy muy cansada! ¡Tengo mucha sed! ¡Tome! ¡Un poquito de agua! ¡Ay! ¡Qué buena eres! ¡Y qué guapa! ¡El agradecimiento por lo bien que te has portado conmigo ten esta manzana gracias señora ¡Qué rica tiene que estar! Blancanieves mordió la manzana y en ese momento cayó al suelo la bruja se marchó riendo muy contenta de su hazaña ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Blanca nieves está muerta! ¡Está muerta! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando los enanitos regresaron se encontraron a Blancanieves sentida en el suelo ¡Ahí va! 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 ¡Mirad! ¡Granca nieve se ha quedado dormida! ¡No! ¡No está dormida! ¡La malvada reina está aquí! ¡La ha envenenado! ¿Qué vamos a hacer? Pondremos a Blanca Nieves en un lecho de flores. A ella le gustaban mucho las flores. Sí, sí. ¡Vamos a coger flores del bosque! Los enanitos pusieron a Blanca Nieves en un lecho de flores y la acompañaron en todo momento entre llantos y solos. De pronto, entre los árboles apareció un príncipe en un hermoso caballo. El príncipe, alarmado por el llanto de los enanitos, se acercó a ellos y les preguntó... ¡Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué lloráis? ¡La malvada reina está aquí envenenado! ¡Y no despertará! ¡Qué bella es! El príncipe, asombrado por la belleza de Blanca Nieves, no pudo evitar besarlo. ¡Qué asco! Y en ese momento, Blanca Nieves se miraron. Y en ese momento, Blanca Nieves se miraron. Y sintieron tanto amor, que desde ese momento nunca se separaron. Se casaron y fueron muy, muy felices, junto con los siete enanitos y los animalitos del bosque. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 Vamos a buscar en manera real.